Solo el tiempo nos dirá cómo este tema se va a resolver. Muy probablemente doña Luz María Elpizar vaya a reclamar el tema de la jefatura de fracción, que se pudiera hacer. Pueden existir cambios de jefatura en cualquier momento, aunque lo normal es que sean siempre en el inicio o previo al primero de mayo. Sea ella la que asista en representación de su agrupación, ahora prácticamente como una diputada independiente, con un derecho a voz y un derecho a voto. Y a doña Pilar, me parece que por cortesía y por intentar lograr los acuerdos, se le invite a jefa de fracción, pero ya únicamente con voz, sin posibilidad de voto. Y eso es quizá al menos la implicación en cuanto a agenda política más relevante. Y doña Luz Mery puede ir como diputada a la reunión de jefas de fracción. Pues es lo que es la que tiene. Ella lo pudiera hacer, pero me parece que eso tendrá que resolverse. Bueno, mañana tendremos quizá la primera luz con la primera reunión de jefes de fracción después de este tema. Ya te decía, ayer el diputado Antonio Ortega le pedía explicaciones a don Rodrigo Arias de cómo esto se iba a resolver y decía que todavía... Sí, sí, don Rodrigo Arias como presidente del Congreso tiene un entuerto. Él no ha sido notificado de eso. Y por eso que te decía, pudieran llevar la fiesta en paz, como me parece en algún momento, pues de alguna manera se hizo con Restauración Nacional, que el que asistía creo que era Jonathan Prendas, con ese derecho a voz, pero sin derecho a voto. Pero creo que la consulta de Luz Mery al Tribunal Supremo de Elecciones va en la línea de primero, acláreme a mí cómo está esta situación para saber yo qué decisiones puedo tomar a lo interno. Eso en cuanto a agenda, digamos, a construcción de la agenda. En cuanto a otros temas administrativos, sí creo que, digamos, bien que mal, pues pudieran haber afectaciones en el tema, por ejemplo, más allá, quizá pensando en el próximo primero de mayo, no sé qué tan relevante pueda ser, pero ya se pierde un tema de proporcionalidad respecto a las comisiones. Y quizá la que sale perdiendo es doña Luz Mery, que en un eventual escenario su fracción se quedaría con un único diputado y habría que ver si se le respeta ese bloque de nueve diputados aquí Costa Rica manda. Y otro tema que también habrá que resolverlo es el tema de asesores. Y las plazas son muy apetecidas en la Asamblea Legislativa.